Música Entrega de uniformes e implementos de seguridad en la empresa pública de RAST El día miércoles de hora de la mañana, Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo Realizó la entrega oficial de uniformes e implementos de seguridad de FAM A los trabajadores de la empresa pública de RAST Ante la presencia de la señora Rosa Castillo, la arquitecta Joana Semperte y el ingeniero Ramón Sely Quienes forman parte del directorio de la EPE El ingeniero Ramón Sely, gerente de la EPE, le dio la bienvenida Se está saliendo adelante la empresa Señora alcaldesa, esperemos de que en este año, a fines de año Tengan ustedes la oportunidad de ver un nuevo cambio en la empresa Y que la empresa sea auto-ustentable Lo estamos logrando, en este año prácticamente vamos a encontrar un punto de equilibrio Por el próximo año, esperemos de que sea un punto de equilibrio Ya donde está contemplado lo que es cerramiento para la seguridad de la empresa Y también lo que es el humedal, que es también, y que nos exige hasta este año, hasta fines Para poder calificar y llegar a los 75 puntos, porque solo logré 72 puntos en esta calificación Nos faltan 3 puntos, pero ojalá y estoy seguro de que lo vamos a lograr Señora alcaldesa, bienvenida, señores del directorio, bienvenidos Es importante resaltar que desde el inicio de la administración municipal De esta nueva administración, nuestro enfoque ha sido principalmente al ser humano Principalmente a ustedes como trabajadores Ya que estamos conscientes de que si es que no hay esa voluntad de trabajo Si no hay ese compromiso también por parte de ustedes Y de las autoridades, de las personas que están al frente Lamentablemente no se puede salir adelante, no se puede avanzar Ustedes son un papel fundamental en esta empresa pública Yo sí quiero felicitarle también Ramón, aquí a las compañeras del directorio Porque en realidad esto tiene que ser un equipo de trabajo Porque nosotros solos no podemos salir Necesitamos de ese compromiso también de ustedes De esa responsabilidad como trabajadores Y yo pues de lo que nos ha informado el compañero gerente Ustedes hacen un papel fundamental aquí en la empresa Trabajan con mucha responsabilidad Él ha sido muy enfático manifestarlo Pero también necesitan el apoyo del GAR municipal Lo estamos haciendo en el presupuesto 2015 Hay un rubro también para lo que es el cerramiento Para lo que es la parte de jardinería Lo que es la planta también de tratamiento Que es importantísimo que se dé Porque son requisitos que exigen también agrocalidad Y que exigen también el medio ambiente Pero lo estamos afrontando con mucha seriedad y responsabilidad Que es lo que nos caracteriza Pero yo sí quiero pues primeramente Ustedes motivarlos Agradecerles por el apoyo y el trabajo que están realizando En cada uno de siempre En la Navidad igual vamos a hacer esta programada Para el día 19 de diciembre Lo que va a ser el acto de celebración de la cena navideña Todos Porque para esta administración no hay diferencias Entre empleados, trabajadores, coordinadores, directores Alcalde, concejales No, todos somos una familia Bernarda Guerrero Trabajadora de la EP Manifiesta en gran satisfacción por esa entrega No, ya nos sentimos bien Porque nunca nos han dado así Digamos este Todo el material equipado Y hacemos un agradecimiento a la alcaldesa Por habernos ayudado en esto Por habernos ayudado en entrega de uniformes Ningún año hemos tenido así Si nos han dado pero no completo Agradezco a la gerencia Y a la señora alcaldesa Que nos ha hecho la entrega de uniformes Utensillos Para mejorar al personal Para que tengan mejor seguridad industrial Y trabajar mejor Para presentar una mejor presentación de carnes Y sacarla de mesa adelante Del pueblo de Catamayo Ya que este producto es de primera necesidad Y es apto para el consumo humano Ya que se satisfaga Todas las familias de Catamayo Es por eso que en esta ocasión A nombre del equipo de trabajo de producción Trabajadores como administrativo Nosotros queremos demostrar Nuestras virtudes de agradecimiento Principalmente usted como representante Especialmente como mujer Y en segunda parte Como nuestra alcaldesa Que es de nuestro cantón Es así que de manera especial Queremos dar gracias Por habernos aprobado Y por habernos considerado En el presupuesto Para la adquisición de uniformes Que es lo principal Para cada uno de nosotros Como trabajadores Tener un producto de excelente calidad Para el beneficio de la ciudadanía Del cantón y la provincia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!